Estimada comunidad universitaria, este mes continuamos avanzando con importantes iniciativas para fortalecer el quehacer de la Universidad de Costa Rica y su vínculo con la población costarricense. Avanzamos en preparar la negociación del FES y fortalecer los servicios que brindamos a nuestra comunidad estudiantil. A continuación, les presentamos un resumen de los principales temas de mayo. Durante dos fines de semana, el mes de mayo, la Universidad de Costa Rica abrió el campus de la ciudad universitaria Rodrigo Facio a las comunidades aledañas. A través del proyecto UCR te mueve, pusimos a disposición del público una serie de talleres, clases y otras actividades orientadas a fortalecer el deporte, la recreación, el arte y la cultura. La idea del proyecto es promover la calidad de vida y fomentar espacios para que las personas y familias disfruten de un ambiente seguro y amigable. Acción que queremos replicar en las sedes de la universidad. En mayo comenzamos a preparar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior. Con este objetivo, la rectoría conforma un equipo de apoyo para brindar acompañamiento al proceso de negociación. Este equipo está conformado por representantes de la Vicerrectoría de Administración, la Vicerrectoría de Docencia, la Facultad de Ciencias Sociales, la Oficina de Planificación Universitaria y el Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, en este equipo participa una representación estudiantil en la persona de Alana Chavarría Montero, presidenta de la Federación de Estudiantes y actual representante estudiantil en la Comisión de Enlace. Este año la Universidad de Costa Rica busca retomar las negociaciones quinquenales con un crecimiento real, encontrar soluciones a los problemas que impone la regla fiscal en partidas fundamentales como las becas y en la ejecución de recursos del vínculo externo. Durante este mes, la Universidad de Costa Rica retomó la importante labor de la toma de carnet estudiantil universitario en todas sus sedes y recintos, correspondiente al primer ciclo lectivo. Gracias a esta iniciativa de la Oficina de Registro de Información, un total de 14.676 estudiantes de todas nuestras sedes universitarias cuentan con dicha identificación. Este documento les abre las puertas para acceder a diferentes servicios estudiantiles de la UCR, como el uso de bibliotecas, servicios de buses internos y externos, uso de laboratorios y equipos, entre otros. Desde la VIVE seguiremos trabajando en beneficio de nuestra población estudiantil.